Ellos en el marco de su soberanía han tomado la decisión de visitar la zona y de hacer seguramente alguna inspección. De todas maneras, si ellos desean ingresar a nuestro territorio, donde están nuestras aguas, hay normas y protocolos que cumplir, uno en el ámbito diplomático y otro en el ámbito migratorio. Por lo tanto, esta es exclusiva responsabilidad del órgano ejecutivo a través de Cancillería y a través de migración para el ingreso de cualquier otra delegación que quiera ingresar a nuestro territorio. De todas maneras, ¿qué es lo que van a ver los chilenos? Van a ver un curso de agua artificial. Eso es lo que van a ver ellos. Es un curso artificial de agua en el cual ha intervenido la mano del hombre, se ha utilizado explosivos, dinamita, más de 21.000 metros en tubería, en construcción de mampostería, obras artificiales que en humedales y bofedales que tenemos en el Silala han obligado a través de estas obras de ingeniería que las aguas vayan de manera artificial hacia territorio chileno y que sean utilizados indebidamente por más de 100 años en la minería y en el consumo humano. Hay transnacionales como el consorcio LUCIX, que se ha hecho la América, negocio redondo, con nuestros recursos naturales y no nos han pagado ni un solo centavo. Por eso es que en la contrademanda hay que exigir que esas transnacionales y que el Estado chileno asuman esa deuda histórica que tienen con el Estado boliviano. ¿Usted ha hecho una contrademanda en contra del Estado nacional? Bueno, lo que pasa es que es importante aclarar que en este momento estamos en calidad de demandados. Chile ha hecho una demanda ante la Corte Internacional de Justicia al Estado boliviano demandando que se trataría supuestamente de un río. Entonces esa es una gran mentira. Y de acuerdo al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, corresponde presentar en este caso, primero presentará su memoria el Estado chileno y después nosotros presentamos la contramemoria, que vendría a ser nuestra contrademanda de acuerdo a la reconvención que está establecido en el mismo reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Entonces nos referimos nosotros a esa contrademanda donde hay que hacer dos valoraciones. Primero, de que la concesión en 1908 la ha dado el Estado boliviano a través de la Prefectura de Potosí. Nosotros como propietarios de ese recurso hemos dado la concesión a una empresa privada. Nunca dimos al Estado chileno. Nosotros los invitamos a los hermanos chilenos, a los hermanos diputados y senadores y especialmente la presidenta chilena, la hermana presidenta chilena, que venga. Lo vamos a recibir en Bolivia con cueca, con comida especial, porque ellos son nuestros hermanos. Y que verifiquen que son manantiales y que siempre pertenecieron a los bolivianos. Criticamos un poco la manera de cómo lo hizo Morales la invitación por Twitter. Y la diplomacia no se maneja así, decían algunos diputados. Bueno, mientras más burocracia algunos de los chilenos, autoridades chilenas lo hagan, claro, obviamente quieren perjudicar la relación. Uno tiene que saludarse donde sea, esa es nuestra educación de todos los bolivianos. Por lo tanto, son bienvenidos los hermanos chilenos, diputados y senadores. Gracias.